No odio a los gatos, no odio a los gatos, pero ¿saben qué no me gusta? Algo que me desagrada así machín, 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 es cuando hay gatos que me dan miedo. O sea, honestamente, hay gatos que me dan miedo. Cuando hubo un tiempo en el que yo estaba así normal, fue cuando yo tenía que, pues cuando era puberta. Y yo tenía una amiga que tenía muchos gatos, pero no, pasaba el lanza, tenía seis gatos, así. O sea, y su casa era una pinche castillo-mansión, eran dos casas unidas y las dos casas eran casotas. ¿Sí me explico? O sea, y esta morra tenía como seis gatos, o sea, tenía un buen de gatos, un buen de gatos. En el momento en el que yo pisaba su casa, en ese momento me daba alergia y me tenían que darlo ratadina. Entonces, pues nada, yo estaba así normal, estábamos de chill, ¿no? Hablando. Y yo tenía mi mano así, y de la nada un pinche gato loco viene y se hace... Y me muerde, o sea, pero no hice nada, o sea, no es que estuviera maltratando a un gato, ni tocado. O sea, yo literalmente solo existía, o sea, literalmente yo solo existía con... Y estaba así en el piso, o sea, sentada en el piso así, ¿sabes? O sea, estaba así. Normal, normal. Y estaban los focos apagados. Ese es un punto, ese es un punto a considerar. Estaban los focos apagados. Haz de cuenta, había una tele prendida, pero solamente estaba la luz de la tele. O sea, de ahí en fuera estaba todo apagado. Entonces yo estaba así normal con mi amiga, la loca de los gatos. Te lo juro, tenía seis gatos, o sea, o más. Si yo estaba así normal, yo no podía ver alrededor porque estaba oscuro. Y en eso que escucho... Así, paz, me clava los colmillos. Y yo... Y luego, y luego, la morra, la morra, agarra a su gato. ¿Estás bien? Y yo así como, pinche colmillo, con un colmillo entre... Con los dos colmillos enterrados. Y yo, qué bueno que está bien tu gato, amiga. Qué bueno, qué bueno. ¡Ay, no! Por eso me dan... O sea, me dan miedo los gatos. Algunos. O sea, como que los que sí se ven así. Los que se ven peligrosos. Me dan miedo porque muerden. O sea, es que... Alguna vez los ha mordido un gato. Pero de verdad, mordido. Así en plan perro. En plan así, morder. El gato no sé qué le pasó. Le dio un desconecte. No sé qué le pasó. Pero saltó literalmente con sus garras a morderme. Así, haz de cuenta. Este es mi brazo. Este es mi brazo. Y el gato. Así, con todo lo que tiene. Con todo lo que tiene contra mi mano. Y ya, pues... La chica dijo... Se confundió. Ok. Está bien. Por eso me dan miedo los gatos. O sea, algunos. Algunos. Otros me parecen muy adorables. Pero algunos sí son como... ¡Alejate de mi satanás!